las bolsas europeas mantienen en esta sesión de jueves la buena sintonía el buen tono que ya se vio en la pasada jornada el ibex 35 se revaloriza ahora más del 1% y supera la resistencia técnica que tiene en los 8.900 puntos y el resto de las plazas del viejo continente se revalorizan entre un 0809 por ciento y es que mejora el contexto geopolítico internacional en el reino unido Boris Johnson ha recibido dos reveses por un lado el parlamento ha votado que no al Brexit duro y también ha votado que no a las elecciones ahora habrá que ver qué es lo que va sucediendo pero todo parece indicar que habrá una nueva prórroga al Brexit ahora la pelota aparece en el tejado de Bruselas en cualquier caso el panorama actual es bien recibido por la renta variable y en cuanto a Estados Unidos a esas relaciones entre la primera potencia económica mundial y China las buenas noticias llegan en forma de próximas reuniones en el mes de octubre esto también alienta al mercado y también está favoreciendo las subidas que estamos viendo en esta jornada de jueves dentro del ibex 35 tenemos que hablar del buen comportamiento de los bancos el sector bancario europeo rebota en esta sesión y también rebotan todas las entidades financieras españolas alzas muy importantes en Bankia que está viviendo una semana muy volátil hoy le toca subir alrededor de un 6% y también están subiendo con ganas Bank Inter un 4% Sabadell un 4% CaixaBank otro 4% también cotizan con alzas destacadas las dos grandes entidades españolas Santander y BVA y ya lo saben si los bancos suben pues sube el ibex 35 dentro del selectivo español también lo están haciendo bien esos valores más expuestos a la guerra comercial como son Cia Automotive y como son ArcelorMittal y Acerinox que se están revalorizando alrededor de un 3% en Estados Unidos tenemos a los futuros que continúan mostrando un buen tono alzas del 0,8% después de las revalorizaciones importantes que se vieron ayer al otro lado del Atlántico por lo tanto buen tono en las bolsas en general vamos a ver cuánto dura